Bienvenidos y bienvenidas a la Beef Data, se pudrió todo, nuevo disco J. Cole ¿Y sabían que J. Cole se agarró a trompadas con Puff Daddy? Nooo Bueno, hoy traje una letra del nuevo disco, que es la de Let Go My Hand O sea, la de Suéltame la Mano, se llama la canción Donde J. Cole habla de sus altos y bajos, sus altibajos en su carrera Temas de, a ver, como padre, la crianza de su hijo y demás Pero lo que me llamó la atención para hacer esta data Es que termina confirmando una pelea épica de la historia del hip hop ¿Qué sucedió? Año 2013, MTV Video Music Awards, Puff Daddy y J.C. hacen un after party Hacen una fiesta después de la entrega de premios en Nueva York No sé si era The Dream, el hotel ese de Manhattan Fiesta, lindo, como acostumbra Puff Daddy, como acostumbra J.C. Como se acostumbra afuera, unos quilombos hermosos hacen Esponsoreado por Siroc y esponsoreado por Deucey, que es la bebida de J.C. Para los que no estén muy atentos, les cuento J.C. Rocafella es donde está fichado J. Cole Hasta acá vamos todo bien Hasta hoy en día sigue fichado Sí, sigue con J.C. y desde, no sé desde hace cuánto Pero, o sea, desde hace un montón Porque yo me acuerdo que después del Cold World en el segundo disco Tiene un temazo para mí con J.C. y J.C. que se llama Nice Watch Y ahí ya estaban hablando del fichaje este Le mando un shoutout a Flavito Street Gang Hoy me levanto primer mensaje de la mañana Flavito me dice Che, confirmaron la pelea entre Puff Daddy y J.Cole Hacete una data, así que va dedicada para él Corta Bueno, la movida, qué pasó, nadie sabe muy bien Porque Hay rumores que dicen Que J.Cole ya se había tomado un par de copas Les estoy diciendo que le sponsoreaban la bebida de Puff Daddy Y la bebida de J.C. Y que le estaba bailando muy encima A Puff Daddy A donde estaba J.C. y Beyoncé Y sobre todo bastante cerca de la pareja de Puff Daddy En aquella época que era casi Y que Puff Daddy estaba más copeteado que J.Cole Y ahí hubo como un encontronazos Empezaron, no sé, a pechear Para hacer alguna de esas Y a J.Cole lo echan de la fiesta No Ese es uno de los rumores Sí ¿What? Después hay otro rumor Que lo involucra a Kendrick Lamar Oh, sí Y que J.Cole lo habría defendido a Kendrick Estaba Kendrick Tipo una fiesta típica A Kendrick, J.C. y J.Cole Una juntada de temas Estaba Drake, estaba Rihanna Ahí como saben los que saben Sí, tobillas Vamos los pibes Sí, pasa Nosotros estábamos más escabiados que Puff Daddy Y no vimos qué carajo pasó Y por suerte no nos echaron Ustedes ni se enteraron que estaban todos estos No, había un quilombo Pensaba que se habían dado cuenta Estábamos ocupados los pibes Claro Haciendo lo que hay que hacer Exacto Representando Tranquilo, titán Pasó esta pelea El otro quilombo El otro rumor Es que la pelea se dio Porque Puff Daddy copeteado Fue a agitarlo ahí Lo empezó como A comerle la oreja A Kendrick Lamar Por el estribillo Por el verso que había hecho En el tema Donde dice que Kendrick Lamar Es el rey de Nueva York Control El que se había filtrado Que era convicción Y que causó tanto revuelo Y que se estaba picanteando ahí Y que entró J.Cole Sea cual sea la teoría Lo echaron a J.Cole Y sea cual sea la teoría Al otro día Tanto J.Cole Como Puff Daddy Dijeron que no había pasado nada Tengo acá Les quiero mostrar brevemente Porque salió en aquella fecha Que ahí tenemos Hay un tweet Que había puesto J.Cole En aquella época Que dice La gente va a creer cualquier cosa Y después Puff Daddy Había puesto otro tweet Que decía Por lo general Yo no desmiento los rumores Pero Y tengo mucho respeto Por mi hermano J.Cole Somos amigos Los rumores no son ciertos Tuvimos una fiesta Increíble Dice bueno El tweet abajo De Puff Daddy Yo Ustedes créanme Porque dice eso Y después Hay otro más Que pone Ibrahim Este King of Queens Estoy casi seguro Que es el manager De J.Cole El hermano de Bass Y dice Internet es un lugar muy loco Ustedes negros Están informando J.Cole Sin ninguna prueba J.Cole No lo echaron De ninguna parte Y por seguro Mucho menos Lo golpearon Este era el manager De J.Cole Entonces lo que pasó Fue que hubo una pelea Dos teorías distintas Y Está tanta gente aclarando Todos lo desmintieron Porque a ver Más allá de que J.Cole Si no hubiese pasado nada Y Puff Daddy Está todo bien También hay un tema De J.Cole Está en el sello De J.Cole Alguien tiene que intervenir Y también todo Medio en pedo Es como Un power trip ¿Entendés? Como que quizás Se le estaban midiendo Que flayaron O todos nos plantamos Ahí Hubo una flayada Esto Fue desmentido Después Se volvió medio viral Un video que sacaron Jodiendo En Rebolt TV Que es la señal De Puff Daddy Que decía Video exclusivo De la pelea De Puff Daddy Y J.Cole Y sale J.Cole Así en un lugar Y Puff Daddy Como que le está pegando Jodiendo Y se abrazan Y todo bien Entonces quedó Como que nunca había pasado O como que quedó En la nebulosa Y en el nuevo disco De J.Cole Lo confirma Así que si quieren Bajar un poquito La música Les traje la traducción Muy rápida Y explicación De este tema Donde J.Cole Habla sobre esto Arranca con Una especie de estribillo Que dice La canción del soldado Marchando y marchando Con la esperanza De volver a casa Y verte sonreír Una vez más Antes de morir J.Cole En la única estrofa De esta canción Que al igual Que el tema Prelude Que ya analizamos En Demi Que pueden encontrar Acá en los videos Relacionados Y si no los buscan En el canal Luego de darle like Y dejar sus comentarios También tiene Una sola estrofa También quiero saber Que les pareció A ustedes El disco De J.Cole El lunes Lo vamos a escuchar En detalle Pero mientras Lo pueden dejar En los comentarios Dice así J.Cole Oso Tranquilo J.Cole Ahora va la traducción A veces me pregunto Si esta shit Realmente importa Consumiendo sustancias Para sentir un poco De felicidad instantánea En un mundo tan devastado Va por la línea Que había comentado Facu De lo que esperábamos Del disco De esta mirada Como tan Crítica Y demás Encontré Encontré este instrumental En mi teléfono Mientras estaba De vacaciones Me la habían enviado Hace un año Seguro que ya la había Escuchado Pero la dejé pasar ¿Entienden? Uno no siempre conecta A la primera O a la primera escucha Esto es un clásico Y algo que siempre hablamos También con los artistas Que vienen a Dem Que a veces uno tiene un beat Que no le da mucha bola Y después mucho tiempo Lo encuentra Y termina sacando un temazo A veces tenés que alejarte Y seguir con tu vida Dejar que el tiempo Te dé nuevos motivos Una visión más clara Entro y salgo De algunas religiones Mi amigo me vive Hablando sobre el Corán Enseñándome Leo algunas páginas Y me doy cuenta De la sabiduría Que contiene Pero no tengo disciplina Para seguirla Ahora estoy camino A Londres Tengo un show Por más de un millón Preguntándome ¿Cuándo me volví Mi mayor crítico? Quiero ser mi mayor fan Como cuando nadie Conocía mi música Hoy me dijo Mi hijo Papá Soltame la mano Soltame la mano Es el título de la canción Para que lo entiendan Y que viene de esto De cuando el hijo Le pido que le suelte la mano Oh voy a llorar amigo Ya quiero llorar Bueno Preparate porque se viene Hoy mi hijo me dijo Papá Soltame la mano Y me recordó Que un día Él se valdrá por sí mismo Y mi trabajo Es asegurarme Que sea un hombre La letra dice algo así Como que esté equipado Ponele Pero que esté equipado Con los valores Y con demás O sea para que lo entiendan Es como que sea un hombre Tengo que asegurarme Que no sea una bitch Porque los negros Lo van a poner a prueba Si les dijese Que yo era un tipo duro Cuando crecía Les mentiría Temía que me golpearan Mientras todos miraban Sumado al miedo Constante a la muerte Causada por un disparo Otra forma violenta De terminar De morir Me mostraba duro por fuera Pero era toda una actuación Aparentaba todo el tiempo Pero a veces Un negro me ponía a prueba Queriendo me exponer Por estar fingiendo Y con mi reputación En juego Me cubría Para salvarme la cara Un par de veces gané Otras perdí Otras tan destrozado Que no puedo ni recordarlo Mi última pelea Fue con Puff Daddy Acá Asegura De que existió Elby Mi última pelea Fue con Puff Daddy ¿Quién lo hubiera pensado? Me compré el disco De ese negro En séptimo grado Y lo escuché tanto Que hubieran pensado Que él era mi rapero favorito Antes no sabía un carajo Ahora sé demasiado Oh shit Eso es terrible La ignorancia Es felicidad Y la inocencia Es solo ignorancia Antes de conocer El dinero Y las armas Y las malas acciones Que te pueden llevar A la cárcel De 3 a 6 años Ahí vuelve un estribillo Con Voces Back vocals No es un temazo Y de Black Es que dice La canción del soldado Marchando y marchando Con la esperanza De volver a casa Y verte sonreír Una vez más Antes de morir Y entra otro puente De Bass Que dice La canción del soldado Podría ser alguien En quien te apoyes El tiempo encaminará Las cosas Transformará lo malo En bueno Falta poco ¿Cómo podemos crecer Siendo más cercanos? ¿Cómo podemos crecer Siendo más cercanos? ¿Cómo podemos crecer Siendo más cercanos? Hay algo dentro mío Empujando por salir A la superficie Pero de repente Me abrumo Y me detiene Persiste En encontrar el camino Apaciguando la ola Tengo una razón Para creer Que todo saldrá bien La canción del soldado Y en el outro Hay unas palabras De Puff Daddy O sea Lo que nos da a entender Es que la pelea existió Y que obviamente Está todo bien Y que seguramente Puede pasar Ahí un par de copas De más entre medio Se desconocieron Como se diría Acá en Buenos Aires Igual Es como Ambivo Lo de que está todo bien Como que Confirma Pero también Cuando dice lo del inocencia Que se yo También puede ser como También conoció cosas Que no le gustaron tanto Claro A ver Yo lo interpreto Porque a ver Yo por un momento Pensé como que También J. Cole Se metió O saltó en una Por metido ¿Entendés? Por no saber mucho Por ser un pendejo Por así decirlo Y meterse en cosas De grandes Por decirlo de otra manera O quizás Se la mandó Porque uno se la puede mandar A veces Hay algo particular Que sucede En mi entendimiento Con el alcohol Que lleva a las personas A mostrarle hilacha Entonces puede ser Que se le haya escapado Alguna J. Cole Y Patino dice Antes no sabía nada Y ahora hace un montón Y también puede ser Que haya jodido Con la persona Equivocada Antes no sabía Que lo había mandado A matar a Tupac Y ahora Está todo bien Por la duda Si lo mataron a Tupac A mí me hacen pollo En dos segundos Bueno Y en el otro Puff Daddy Dice Señor Por favor guía nuestros pasos Cuídanos Cúbrenos Así cada uno De nuestros movimientos Va alineado a tu voluntad A tu propósito Por favor Llénanos con tu espíritu Conservanos siempre En el presente Haznos mejores padres En tu presencia Enséñanos a guiar Muéstranos Cómo amar Existió la pelea Parece que está todo bien Puff Daddy Es un chiste Sabés que te amo Igual que Esta voz No es una voz Que grabó para el disco Sale en el audio Claro Está totalmente confirmado Está todo bien Está todo bien Existió la pelea Que fue mítica Durante bastante tiempo En el hip hop Tipo Se agarró a piñas Puff Daddy Con J. Cole Uno decían que era Porque en reclamar Otro porque No, no, no Pensé que había usado Una voz de Pero no Es la voz de Puff Daddy Claro Está todo bien También decían Como que En todo ese quilombo J.C. la tuvo que proteger A Beyoncé Que se aleje la gente Y hay una letra De J.C. Que dice Que no sé si es la que tiene Con Kanye Creo que es Watch the Throne Que es la de No, es una que tiene Con J. Cole Que dice algo como No le mires las tetas A mi mujer Conseguite una Y que muchos dicen Que se la está tirando El mismo J. Cole Porque J. Cole También tiene un par de rimas De Beyoncé Y no sé qué Bueno, J.C. en modo jefe Tipo Está todo bien Buscate la tuya Pero bueno Esta fue la beef data No sé si tenían esta pelea La menos imaginada En algún momento Arela de Puff Daddy Versus Eminem Pero mientras tanto Revienten los likes Y dejen esos comentarios Acá podemos poner El tema que quieran Para cerrar Si quieren poner este tema Lo escuchamos Es una sola estrofa Y ya lo tenemos elegante En el estudio Julio En un toque No, lo que quería comentar Un poco Acabo de ver Los invitados Que van a aparecer Trenen el nuevo disco Póstumo de DMX Viste que se anunció Yo tengo mis cuestiones Con los discos póstumos Pero más allá de eso Me parecieron que aparecen Unas caripelas picantes Aparece Asher Está Nas En dos temas Está J.C. Está Alicia Keys Está Deluxe Está Snoop Está YouTube Y más artistas Ahí quedó el video Ojalá participe en algo A ver J.C. Tiene que estar Porque estuvieron de gira Con DMX Hubo una época 98, 99 En el que todo el mundo Decía Y se sabía Que DMX Lo partía A J.C. Después bueno DMX empezó Con los quilombos La droga Esto así Como empezó Más en debacle Por su conducta Y J.C. Quedó Mejor parado Ni hablar de que J.C. La rompe Es uno de mis raperos favoritos Pero sucedía eso Y bien que me seba Que esté Snoop también Siempre hubo buena onda O sea Snoop y toda la movida De Docks De la West Coast En la East Coast Los que se consideran Ahí como Docks Y los tienen Siempre fue uno DMX Redman Method Esas son como Las conexiones Docks De ambas costas Pero bueno Me sigue Swiss Beats Obviamente tenía que estar ahí Porque Swiss Beats Había pedido por favor A Kanye Que esté en el Memorial Day Ahí en el funeral Y todo Y fue cuando Kanye Hizo la cola besa Con Valenciaga Creo que fue Que juntó Un millón de dólares Para la familia Banco mucho La colabo Nasi DMX Esa dupla Es una dupla re jodida Y también Banco Aparezca a YouTube Hay que ver De qué manera aparece Si aparece tipo Como en Dem Dice que fue Como una participación Media A mí me gusta A mí me gusta lo de ayer Porque también me lleva A una etapa Muy Inicio del 2000 Claro Incluso antes Y además Vieron que yo Siempre con vos Sobre todo hablo de esto De que me pasa Con algunas figuras Del mundo Actual De tanto Del rap Del trap Que de alguna manera Los conecto con personas ¿No? De otro momento Del hip hop Y a Kea Viste que tiene esa cosa Del fanatismo Por estar en cuero Como que en todos los videos Está en cuero A mí me hace acordar ayer Como Sin juzgarlo Cero Me parece re bien Cada uno que se ponga Lo que quiera O no Hay una anécdota Pero es muy parecido Que creo que es del Player's Anthem Que está Outcast Que Andre de 3000 Sale en cuero Y como que Medio se empieza a convertir Como en un sexy Involir su imagen Por otro lado Y que cuenta Lo vi en una entrevista En algún lado De que Puff Daddy Le había dicho No, acá tenés que salir En cuero Le armó medio La escena del video Todo y que a partir de ahí Cambió muchísimo La perspectiva del chabón Porque después Más allá de ser considerado Uno de los mejores MC Estuvo en muchas cosas De moda De publicaciones Andrés Sí, formó tipo Una imagen Bastante distinguida Con bueno Cosas así Que suceden ahí En un video Y ahora está dando vuelta Así tipo linjera Por eso Es un distinto Amigo Es un distinto Saben eso igual ¿Eh? Que está metida en una Sí, sí Sí, ahí Tocando la flauta Tocando por ahí Y toca en la calle Sí Clipeando Pero además Para mí es notorio También en una búsqueda No es que está ahí Porque está quemado Está buscando algo Está buscando algo Es que para mí es eso Mos Def también Viste Siempre aparece Como el cinto Está en una ¿Viste? J.C. Bay Sí, Mos Def Tiene Pueden buscar en YouTube Si quieren flashear Es medio heavy igual Pero había hecho Toda una movida Que fue hasta Guantánamo Y se sometió a las torturas No En Guantánamo Estaba jodido Bueno, ahora Hace poco salió la entrevista De Talib Tiene como su dem allá Y entrevistó a Madlib Para mí la mejor entrevista De vida de Madlib Pero terrible amigo Ustedes saben Para mí Madlib y Dilla Son mis héroes Y Madlib es esa persona Muy pero muy callada Muy reservada Viste que entrevistar es jodido Y se ve que con Talib Queli dijo Mi homie Se soltó Y habló de todo Habló de Doom De Freddy Gives De J.D. Dilla Habló de todo Y entre esas cosas Del nuevo disco de Blackstar Que es Todos Beats De Madlib Está Moff Deff Y Cuelli O sea, un tridente Re bravo Que dicen que ya están laburando Para que este año O el que viene Salga a la luz Esa lata De Top Producers Hype, hype Sí, con todo Qué lindo que es el hip hop Salió tema nuevo Ya, o sea No tiene nada que ver Pero si lo podemos buscar Yo no estoy viendo el RAM Perdón, yo estoy haciendo lío Pero salió un video nuevo De Migos Adelantando el Culture 3 ¿En serio? Tres, tres Sabes que yo soy un bancador De los Migos O sea, me la re banco Yo los banco a los Migos ¿Los White Migos o los No, a los dos los banco Pero yo a los Migos Los banco ¿Quiénes son los White Migos? Los White Migos Diablo Ah, ahí va Yo a los Migos los banco Porque me parece que O sea, es otra cosa Por ahí no busques Viste, las barras De este disco De Shake All the Off Season Pero me gustan mucho Los recursos juqueros Que tienen Las producciones De The Murdo on the Beats Me parece que las rompen Hay un par de temas Que te los flexeo De los Migos The Murdo on the Beats Es el blanquito Me mira con cara Diciendo Que te gusta la música De grasa Pochoclera Pochoclera Viste, me mira No, no, no El de la vaina Y Freddy Gibbs Amigo, el de la vaina Para mí El antes y después Fue el de la vaina Me viste así Tremendo Pero a más Lo festejo Me encantó Para mí Tienen unos temazos Los de Migos Vamos a bailar Redetón No sé No puedo decir Uh, altos MCs O hasta cuando Ya cuando se pusieron Con Somos el mejor grupo De rap de la historia Ya hay como medio que Los Beatles Los Black Beatles Eso Ahí getonearon Pero a ver Que tienen hitazo Tienen hitazo Ponés uno de Migos Se corta la luz Pero sigue la música Nos desconocemos todos Ahí tirando Uh, uh Ché, perdón Fiesta, trap Le quiero mandar un saludo A mi primito Mateo Que nos está mirando ahí Mateo Yeah Dale Primo Gracias ahí para el avance Bueno, escuchame Yo Badambushi Me parece un temazo de Migos Lir Lucy Bird Lo banco mucho más que a Migos Mirá A Lir Lucy Lo banco una bocha Pero una bocha Buenos flows Y buenos beats Migos adelante Yo estoy con vos Sí Estoy con amigos El walkie talkie Esa de Drake Motosport Te lo re banco Con Cardi B Es que tiene temazos Ahí Nicki Minaj Igual para mí La funde La funde Nicki Minaj Igual en ese tema Tuvo que cambiar la letra Después de ver la parte de Cardi B La parte de Cardi B Está muy muy buena también Pero Nicki Mirá Nicki salió a flexear a Cardi B Ahí Y en ese momento Nicki medio que andaba ahí Con Quavo Pero bueno Pintó el conflicto Quavo no se metió Y se pudrió No se metió No se metió